Este anime me lo recomendó una amiga, y bueno, aunque en un principio no quería verlo, luego de darle una oportunidad, como que el anime conectó conmigo a tal punto de casi desearle una segunda temporada, pese a que este anime es del género que menos me llama la atención. El género escolar pero con un grupo de hombres como protagonistas. Actors Song Connection es un anime que pasó sin pena ni gloria pero que, desde mi punto de vista, merece una oportunidad más. Quédense en esta crítica para que vean el por qué digo esto. En la academia privada Maka de Slive Central hay un grupo de alumnos que destacan por sus habilidades, ya sean de canto, música, aikido, etc. La historia de este anime se centra en Saku Otonomiya, un chico que acaba de llegar a la academia Maka, quien conocerá a Sousuke Kagura y Yuta Uta, con quienes formará una banda que le ayudará a sobrellevar la vida escolar. El anime tiene una narrativa que prácticamente es la que les mencioné, Saku sobrellevando la vida escolar y la enfermedad que afecta a su hermana, pero por medio de la banda que formará con Sousuke y Yuta. Pero Actors no busca ahondar en dicha historia, pues al estar basado en un proyecto de CD, el anime deja de lado a sus personajes originales. Sí, Saku y sus amigos no están en ningún CD del proyecto, por medio de historias secundarias que tienen mucho en común. En simples palabras, Actors Song Connection improvisa su rumbo de la historia por medio del desarrollo de personajes y alguna que otra subtrama para nada olvidable. El desarrollo de personajes es natural, poco sobresaliente pero muy natural, ya que el anime no es un isekai, no le da mucha importancia a desarrollar a sus personajes de distintas formas y no debería serlo, ya que se trata de estudiantes que solo buscan vivir la vida escolar. Los ambientes que el anime maneja son fascinantes, dan ganas de estar allí y eso es común en animes escolares. Lo que me gusta de Actors es que a pesar de manejar muchos personajes, en sus únicos 12 episodios pudo relacionarlos sin problema, especialmente a sus personajes originales. Ya que el anime los hizo para hacer aquel nexo entre el espectador promedio y los fans del proyecto. Sin Saku, Sousuke y Yuta, el anime simplemente no funciona, pues son sus pilares. La música es un factor importante aquí, todas son agradables pero algunas serán más recordables que otras, al menos el opening y ending no decepcionan. Y el anime tiene comedia bien elaborada y gatitos. La animación es un factor importante en animes de este tipo, si tiene buena música y momentos bien animados, pues te llevas una grata experiencia. Sin embargo, por momentos se ven personajes mal hechos o sin expresiones, cosa que afortunadamente no se nota en episodios donde los protagonistas interpretan alguna canción de inserto. Pero en la mayoría de episodios se ve al menos un error en la animación. Asimismo, el universo que se maneja en Actors on Connection es interesante, pero se siente desaprovechado y en varias ocasiones genera algo que hace tiempo no he mencionado en mis críticas. Los huecos argumentales, que son básicamente vacíos en la historia o preguntas sin respuestas. Cosa que a veces se puede perdonar, pero en esta ocasión, no. El anime trata de hacernos ver que el mundo de Actors es un videojuego, cosa que casi convence de no ser porque en un episodio vemos a un personaje literalmente marginado de ese mundo y encerrado en su propia habitación. Esto nos hace pensar que quizá el mundo de Actors es una realidad falsa como en Matrix o algo más. Luego viene la duda sobre si las sombras blancas que vimos en momentos importantes, como el final del primer episodio, son acaso los jugadores del videojuego que aparentemente controla el mundo de Actors o no. Y si llegaron a esta parte y no entienden absolutamente nada de lo que les he dicho, pues es comprensible. Y esto solo genera que lo que dije al principio sobre el rumbo y desarrollo de la historia, pierda su significado y valor. Especialmente cuando nos revelan que aparentemente había un villano y solo miraba al universo de Actors como algo poco lucrativo y prescindible. No digo que esto sea malo, sino que si se hubiese elaborado mejor, entonces hubiese sido el ejemplo perfecto para Troika de cómo jugar con esto del universo real y el universo falso dentro de un anime. Ya que hubiese sido interesante ver a Saku y sus amigos tratando de asimilar el hecho de que son ficticios pero importantes. En síntesis, Actors Sound Connection no es perfecto, pero tampoco es un anime decepcionante. No es lo suficientemente llamativo como algunos animes que critiqué, pero tampoco es un anime que deja la misma desazón que hace Science Pride. Aún con sus confusas fallas, el anime adquirió una calificación de 6. Pudo dar para más, y a pesar de que el final del anime nos da la sensación de que la historia puede continuar, desde este pequeño espacio conocido como The Sun Rules, considero que una segunda temporada es innecesaria, ya que para mí, este anime ya terminó. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión, ahora continuemos con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, activen la campana de notificación para que sean los primeros en ver mis videos. No olviden seguirnos por las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, son nuestras redes oficiales y las que más usamos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.